¡Hey! ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo vídeo. El día de hoy, como pueden ver, ya es viernes de suscriptores y madre mía que ahora sí ya... Como se nota que cada vez va aumentando más y más la fila, ¿eh? Madre mía que cada vez... Es que en serio, yo estoy flipando porque somos ya muchísimos. Y como les había dicho en el anterior vídeo de suscriptores, básicamente ya los voy a estar aquí enfilando, ¿vale? Porque si no, ese día perdí, venga, no sé, como tres o cuatro minutos simplemente enfilando, ¿sabes? Porque éramos un montón, pero venga, va, vamos a empezar, tío. Vamos a iniciar con la partida, ¿vale? LOL, tío, ¿qué dices? Somos 15. O sea, básicamente, la mitad de la sala van a ser de suscriptores. Venga, venga, métete, métete, todavía puedes, tío, todavía puedes. Y que René... LOL, tío, y que René no lo logró, tío. Que en el vídeo anterior, ¿sabes? Cuando estaba viendo ahí, editando y así, vi que una chavala... Bueno, no solamente una, sino como tres. Me estaban ahí diciendo que las metiera a la fila, ¿sabes? Pero es que, tío, yo como les digo, o sea, cuando estoy aquí hablando, estoy haciendo el gameplay... Entro como que en un modo automático, ¿sabes? Y me quedé, o sea, me estaba partiendo de la risa ese día porque... O sea, no la vi, tío, no la vi y ya luego me... no sé, tío, me depredí porque no la... o sea, la rechacé. Bueno, no es que la haya rechazado porque, o sea, ni siquiera me di cuenta de que me estaba ahí comentando, ¿sabes? Pero eso, que si no los acepto, ¿sabes? O si no les... si ven que no les hago caso, es que, tío, somos un montón, tío. Somos un montón y claro, o sea, casi... ¡Lolo, lolo! ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué dices? Ok, no, 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 no. Este nivel, estoy hablando y me acabo de dar cuenta que este nivel está difícil, tío. Pero eso, que si ven que no les hago caso, ¿vale? Es porque básicamente... No, no le quiero dar la bomba a un suscriptor, tío, no le quiero dar la... No, 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 no. No, ostras, 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 ostras. ¡No! ¿Qué dices? Me voy a quedar callado, tío. Este nivel es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil porque, o sea, no tanto depende de tu habilidad. Bueno, digamos, sí, tío, pero es que también, o sea, si tienes lag, que por lo general es mi caso, tío, que tengo lag de internet. Eh, tío, te va a hacer una muy mala jugada, ¿sabes, tío? No, 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 no. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? No, abuelo malo dice. Venga, no pasa nada. Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Y nos vemos en la siguiente partida. O sea, a mí me encantaría que pudieses espectar, tío, para verlos a todos. Y venga, no pasa nada, que haya muerto medio mundo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la siguiente partida, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí de vuelta, ¿vale? Me ha sacado, o sea, justamente después de esa partida en la que perdí, o sea, estaba ahí, ahí batallando porque no me dejaba entrar el cabrito del juego, ¿sabes? Pero venga, va, que estamos aquí de vuelta, tío. Ahora sí que sí, voy a por todo, ¿vale? Voy a vengarme aquí de nuestros fails. Master Javi dice, ¿sigues grabando? Sí, sí, tío, aquí sigo grabando, ¿sabes? Que venga, va. Por lo general, bueno, ya, o sea, antes, tío, sí que sí, o sea, si perdían la primera ronda, ¿sabes? Era como que comenzaba a grabar todo desde cero, pero venga, va, la verdad es que, venga. Simplemente vamos a hacer cortecitos, ¿sabes? Ahí sí es que pierdo en la primera y ya está, ¿sabes? Que no pasa nada. Y eso, tío, ya no recuerdo el que estaba hablando en el clip anterior, pero venga, va, no pasa nada. Aquí siempre me cuesta ese salto, pero venga, va, no sé si voy en primer lugar o si voy super ultra mega laggeado. Ok, sí, voy super ultra mega hiper laggeado, ya llegué, tío. Denme mi ganada, ¿qué les pasa a juego? Eso, tío, oye, que aún así con todo este lag, me han dado el primer lugar, tío. Yo pensé que me iban a dar como el décimo lugar o algo así, lo hemos logrado. Voy a poner aquí rápidamente que sí, sí, sigo grabando. Ya, tío, y eso, espero que lo logren todos, ¿vale? Y básicamente eso, tío, tengo algo que decirles, ¿vale? Ya saben que siempre aprovecho los viernes de sus para aquí comentarles anuncios importantes, ¿vale? Y el primero de todos, tío, es que ya tengo la poderosa, tío. Ya tengo la poderosa, ya está ahí a tope, tío. Realmente en este momento estoy aquí descargando todo lo que me hace falta, tío. Ya saben, todo para poder editar, así que posiblemente este vídeo ya va a estar aquí súper editado, aquí súper guay, como siempre, ¿sabes? Y eso, me temo que la grabación, tío, o sea, el formato de vídeo va a seguir siendo este del móvil, ¿vale? Así en plan todo panorámico. No me gusta, tío, no me gusta, pero venga, va a seguir siendo así porque tengo que encontrar la forma de pasar el Play Together a la PC, ¿vale? Ya que, venga, como bien saben, Play Together de momento solamente es un juego, tío, que, bueno, según yo, que solamente se puede jugar en, tío, en el móvil. Y nada, que tengo que ahí encontrar alguna forma de pasarlo a la PC, ¿vale? Y ya cuando esté ahí... ¡Lol, tío, estos tíos se quedaron pillados! ¿Qué dices? Entiendo su sufrimiento, tío, entiendo su sufrimiento porque me ha pasado más de una vez que me quedo ahí pillado, ¿sabes? Y es como que en plan, no, tío, ¿y ahora qué hago? ¡Tío, qué te pasa, tío! Que no ves que estoy la guiado, me cachis en la mar, tío, que estaba ya ahí más allá que acá y te has ahí tropezado, tío. Te has tropezado, pero que tu tropiezo me ha matado, tío, ¿qué dices? Bueno, va, no pasa nada, oiga, no pasa nada, que aquí seguimos a tope, ¿vale? Vamos, bueno, realmente... ¡Lol! Eh, tío, yo en serio, como me encantaría, tío, que se pudiese jugar con mando, tío, porque como estoy grabando aquí, tío, y estoy aquí evitando que se toque aquí el micro, tío, pues no agarro bien el móvil, tío, y ya con el mando, pues ahí sí que sí, ya sería mucho más fácil, ¿sabes? Y pues básicamente eso. Eh, tío, pero le estaba diciendo que ya tengo la poderosa, ¿vale? Ya tengo aquí la poderosa, por lo que la edición, tío, ya debería ser mucho mejor. Aunque yo tengo algo malo, tío, que me pasa, y es que cuando dejo de editar por mucho tiempo, básicamente ya... ¡Lol! Mi gemelo, tío. Mi gemelo. ¿Qué dices, tío? Tío, seguramente va a haber más de un video en el que voy a tener más de un gemelo, ¿sabes? Y va a estar épico. Pero eso, que yo lo que tengo, tío, es que cuando dejo de... Sí, sí te puedo ver, eh... ¿Quién eres? Ah, Juan, crack. Sí te puedo ver, tío. Yo lo que me pasa es que cuando dejo de editar por mucho tiempo, tío, me olvido de cómo se edita, tío, o sea... Y básicamente eso, ¿sabes? Así que si este video no está del todo bien editado, básicamente es por eso. Pero venga, que ya con el tiempo la edición va a ir siendo mucho, mucho mejor, ¿vale? Pero básicamente eso, tío, ya... O sea, no solamente es eso, si tú, que ya podré traer más juegos, ¿vale? Así que nada, si quieren que traiga aquí más tipos de juegos, déjenme en los comentarios, ¿vale? Y pues ya los iré trayendo. Que ahora sí, básicamente, ya puedo traer cualquier juego, ¿vale? Y va a estar súper, súper guay. Y pues eso, tío, me encantaría poder ya jugar aquí el Play to Gear en la PC, tío. Pero ya que de esa forma, pues ahí sí que sí, en teoría no debería de haber, no debería de existir ningún tipo de lag, ¿sabes? Y el formato de video, pues evidentemente va a ser mucho mejor, ¿sabes? Este formato de video, tío, aquí en plan panorámico del móvil, ¿sabes? Está bien, tío, sin embargo, lo que no me gusta es que no puedes trabajar con él en YouTube, tío. O sea, no te deja hacer nada con él, tío, en plan de poner ahí interacción con ustedes, en plan de ponerles ahí un video para que los lleve a algún video del que estoy hablando en ese momento. De poner ahí para que se suscriban, de ponerles ahí notitas. No deja hacer todo eso, tío. No sé si él lo pronuncia Chibel o Jibel, tío, pero a mí me suena Chibel, tío. Y me da mucha risa, tío, pero está guay, tío, está guay. Básicamente eso, así que ese era un anuncio, ¿vale? El segundo anuncio que les tengo que decir, tío, GG por todos los que fallecieron, tío, lo hicieron súper bien y los voy a vengar, ¿vale? Pero eso, que, tío, se me va la voz. El segundo anuncio que les tengo que decir es que, tío, tío, cada vez somos más. Y no es como que vaya creciendo de poco en poco esta familia, tío, sino que va creciendo de mucho en mucho, tío. Y básicamente cada día me llegan más y más y más y más mensajes, tío. O sea, al principio era en plan, tío, de que entraba al juego y tenía, no sé, tío, cinco o seis mensajes, ¿sabes? Pero, tío, estoy en un punto en el que... Sí te veo, tío, Juan. Estoy en un punto, tío, en el que entro en el juego, tío. Y no es como que en plan de que me desaparezca ahí muchas horas, tío, sino que... Ponle tú que me desaparezco dos o tres horas, tío, y cuando vuelvo, mi bandeja de mensajes, tío, está petada, tío. Está petada, tiene 50, 60 mensajes, tío. Y esto lo menciono porque ya no me da tiempo de contestarles a todos, tío. Aparte, tío, de que te cobran ahí pasta, tío, y siento que me voy a quedar pobre, tío, ahí contestando mensajes, ¿sabes? Pero no hay problema de eso, tío, sino que el problema, tío, es que voy a... Ya, tío, hay momentos en los que estoy ahí y estoy a FK, tío, y siento que los hago esperar un montón. Porque eso, tío, o sea, me tardo una eternidad ahí contestando los mensajes, ¿vale? Pero básicamente eso, si me ven ahí, tío, que entran al juego y me ven ahí que no hago nada, que estoy ahí todo tieso, tío. No es que los esté ignorando ni nada de eso, ¿vale? Sino que... ¡No, tío! ¡Tío! ¡Ostras, tío! Ahí falleció medio mundo, tío. Falleció medio mundo. Pero eso, que lo que quería decir, no, güey, dice... ¡No, tío! ¡Gigi por todos, tío! ¡Gigi por todos! Oye, no fallecieron tantos, ¿eh? No fallecieron tantos, que ahí Master Sandy, tío, lo va haciendo a tope. Pero eso, que no es que no les quiera contestar algo así, tío, sino que me demoro muchísimo, tío, me demoro muchísimo. Y básicamente estoy planeando ya hacer, tío, no sé, tío, una vez a la semana, los jueves, los miércoles... Una sección que se va a llamar ahí en plan contestando mensajes de suscriptores, tío. Ya que de esa forma va a ser muchísimo más fácil, tío, muchísimo más rápido poderles contestar a todos, ¿vale? Ya que eso, tío, o sea, me llegan muchísimos mensajes. Y eso, tío, que ya de esa forma no estaré tanto tiempo ahí AFK, ¿sabes? Que venga, para los que no saben qué es AFK, tío, y que ven que lo pongo ahí todo el tiempo... Bueno, no todo el tiempo, pero sí de vez en cuando, básicamente significa que no estoy, tío, que estoy ausente, ¿vale? AFK significa Away From Hayward, ¿vale? O sea, básicamente eso, tío, que no estoy ahí, tío. No, Karol, no, ¿qué dices, tío? Pero si lo he hecho bien, tío, lo he hecho bien. Pero básicamente eso, que posiblemente traigas esa sección, ¿vale? Y también voy a traer otra sección, esa no va a ser tan frecuente, pero sí, más o menos. En la que básicamente voy a estar abriendo regalos que ustedes me envían, ¿vale? Ya que muchos de ustedes me han estado enviando igual muchísimos, no sé, mensajes, muchísimos regalos, ¿vale? Y varios de ustedes me dicen que en plan ahí, bueno, mi clon, tío, mi gemelo me va a vengar, tío. Así que es como si estuviese ahí. Pero eso, que muchos de ustedes me envían muchos regalos y básicamente lo mismo. O sea, ya me alcanza aquí para hacer un vídeo, tío, simplemente abriendo regalos, ¿vale? Así que nada, déjenme, vamos a grabar otra partida, ¿vale? Y les sigo comentando. Así que nada, nos vemos en cero coma. Venga, va, que volvemos. Me temo que tuve que ir a hacer un corte de imprevisto. O sea, me salí de todo, tío, del juego, de toda la partida, de lo que estaba grabando. Así que por los que estaban aquí en el vídeo, tío, que éramos un montón ya. Y que vieron que me salí aquí de la nada, ¿vale? Venga, básicamente fue eso, tío. Aquí surgió un pendiente y nada, tío, me tuve que ir un ratito. Pero nada, yo por lo general, tío, siempre que termino de grabar vídeo y estoy aquí con suscriptores, pues me quedo aquí un rato con ustedes, ¿sabes? Aquí platicando, jugando más. Ya saben, tío, ahí, o sea, yo les menciono que ya terminé vídeo, pero eso. Que justamente ahorita, aquí me tuve que salir de imprevisto. Pero venga, que ya volví y volvemos a la torre infinita, tío. Que la verdad es que me encanta, tío, me encanta. Sin embargo, lo que no me gusta, tío, y realmente odio, es que la sala es muy pequeña, tío. Es muy pequeño, o sea, en plan de que no pueden entrar muchos de ustedes, ¿vale? Y lo peor, tío, es que por lo general, no sé, tío, solo alcanzan a meterse 3, 4, 5, con suerte, ¿sabes? De ustedes, y pues ya vieron, somos muchos, muchos más, ¿sabes? Así que nada, tío, estaría súper guay que pudiésemos hacer aquí una sala exclusivamente para nosotros, ¿sabes? Donde estemos aquí un montón de nosotros y nada, tío, que sería muy, pero que muy épico. Pero venga, tío, me di cuenta de que no hemos ganado ninguna partida, tío. Así que espero que lleguemos aquí a la cima de la torre, tío, que venga, va. ¿Se puede hacer esto? Sí, sí se puede, LOL. Oye, está súper ofeso, ¿eh? ¿Se puede hacer esto? Sí, sí se puede hacer esto. ¿Se puede hacer esto? Y ¿se puede hacer esto? ¡Ostras! Sí, se puede. Bueno, para los que se preguntaban si se podía hacer de esa forma esa parte del parkour, sí se puede, ¿vale? Así que nada, juéguensela, que no pasa nada, oigan. Y eso, tío, estaba aquí con los anuncios, tío, y otro que les quería mencionar es que, tío, muchos de ustedes, bueno, básicamente ya tengo mi lista de amigos a tope, ¿vale? No solamente eso, sino que ya también tengo mi lista de solicitudes de amistad, igual a tope, tío. Por lo que venga, si quieren aquí agregarme, ¿vale? O sea, yo estoy aquí súper feliz de tenerlos a todos. Tío, voy a estar eliminando, me temo, tío, a algunos que ya, o sea, no estén tan activos, o que no tengan nombre, en plan que se llamen Star, no sé qué, o Power, no sé qué, lo que dices, ya llegamos, que estaba en modo automático, no me di cuenta de esto, lol. Bueno, ya con esto hemos GG en la partida, tío, en el video y en todo. Pero eso, que tal vez esté eliminando ahí de vez en cuando algunos que otros, ¿vale? Para que le pueda dar oportunidad a más de ustedes que estén aquí conmigo, de que salgan en los videos y todo eso, ¿vale? Así que eso, me temo que en cuanto a las solicitudes de amistad, tío, eso está básicamente todo el tiempo a tope, pero eso, que si no me pueden enviar solicitud, envíenme mensaje, ¿vale? Pero envíenme mensaje, tío, porque solamente acepto los que me envían mensaje, ¿vale? Porque de esa manera sé que son suscriptores, que sí, tío, que son ustedes, ¿vale? Porque muchas veces también, pues, son tíos que, no sé, tío, algún chino que vino aquí de visita, tío, y está aquí, ¿sabes? Y me mandó aquí randommente, pero eso, mejor envíenme solicitud, o bueno, cuando me envíen solicitud, envíenme también mensaje de que son ustedes, ¿vale? Y de esa forma los agrego inmediatamente. Sí, tío, puede ser que tarde unas horas a veces, ¿vale? Porque, como les digo, o sea, no siempre estoy en el juego, tío, y aparte cuando estoy, pues, no sé, tío, o estoy contestando mensajes, o estoy haciendo vídeo, o no sé, tío, alguna cosa de esas, ¿vale? Pero eso, tío, que ese era otro anuncio importante, y no sé, déjenme en los comentarios qué piensan acerca de eso que les estaba contando, de que si debería de ser una sección únicamente para contestar todos los mensajes que me dejan, porque en serio, son muchísimos, o sea, yo creo que en un solo día me llegan más de 100 mensajes, tío, o sea, fácilmente, ¿sabes? Y eso, que cada vez me tardo más y más y más en contestar a todos, y pues de esa forma sería una gran solución, ¿sabes? Porque, o sea, no sé, tío, es lo que les decía, o sea, si quieren que les mande un saludo, pues me lo ponen ahí en el mensaje, ya les estaré mandando un saludo, bueno, aparte de que van a hacerle en el vídeo, ¿sabes? Tal vez no su personaje, pero venga, que ustedes sí, tío, que es su nickname, ¿sabes? Y eso también está guay, y no sé, tío, no sé si en esa misma sección abrir regalos, tío, porque les digo que también muchos de ustedes me piden que abra sus regalos en un vídeo, ¿sabes? Y no sé, puede ser que también sea toda sección, ¿sabes? Esa evidentemente no sería tan seguida, pero no sé, tío, tal vez una vez al mes, yo creo que estaría bien, ¿sabes? Pero eso, tío, básicamente eso, yo creo que vamos a seguir dejando el vídeo hasta acá, ¿vale? Venga, solamente voy a intentar una vez llegar hasta la cima, si lo logramos, pues muy bien, si no lo logramos, pues ya cortamos y ya, porque, tío, se está haciendo muy largo el vídeo, y realmente no sé qué les guste, o sea, déjenme en los comentarios qué tipo de vídeos les gusta, o sea, en plan cortos, medianos, largos, ¿vale? Porque qué tal si sí les gusta largo, si yo ya estoy cortando acá, ¿sabes? Que por mí, venga, me seguí aquí 40 horas, ¿sabes? Pero, tío, no, no creo que sea el caso, ¿sabes? Y pues eso, mejor lo vamos cortando por acá, pero no sé eso, tío, o sea, déjenme en los comentarios para que sepa más o menos cuánto, la duración que les tengo que dar a mis vídeos, ¿vale? Y eso que, venga, eso me ayudaría muchísimo, ¿vale? De momento lo estamos aquí, tío, aquí, medio sufriendo, ¿sabes? Pero lo estamos haciendo súper bien. Yo el parkour, tío, me encanta, o sea, me encanta este minijuego, pero lo que les digo, o sea, lo que no me gusta nada es que no puedan estar ustedes conmigo, o sea, tío, casi siempre, o sea, están conmigo, tío, y ahorita no están, o sea, estoy segurísimo que es porque está llena la sala, tío, porque está llena la sala y no los deja meterse y Lola, ahí he estado al límite, Lola, ok, ya estamos más allá que acá y ni me di cuenta, tío, es que no me doy cuenta porque estoy aquí en modo automático, en modo vídeo, ¿sabes? Pero eso, también otra cosa ya de paso, tío, que les tengo que mencionar, es que posiblemente tarde, bueno, este vídeo lo estoy grabando en viernes, ¿vale? Pero, tío, no sé cuándo se va a subir porque, como les digo, como ya voy a poder editar y todo eso así como se debe, tío, generalmente la edición se lleva muchísimo, pero que muchísimo tiempo y igual al ser una edición mayor, tío, los vídeos quedan mucho más pesados, ¿vale? Y venga, que mi internet, tío, es una basura, tío, es una basura y básicamente eso, ¿vale? Pero venga, que no pasa nada, yo creo que máximo el sábado ya, bueno, mañana ya tendrán el vídeo, ¿vale? Pero eso, que lo estoy grabando en viernes y con algo de suerte, tío, con algo de suerte, estará saliendo hoy mismo, ¿vale? Pero eso, si comienzan a ver que se tardan más en subir mis vídeos o cosas así, básicamente es por eso, ¿vale? Pero venga, que no creo que sea siempre, o sea, yo creo que llegará a un punto en el que podrá ser edición más rápido, porque eso, tío, ahorita estoy oxidado en cuanto a la edición, pero venga, va, que me voy a recuperar, ¿vale? Tío, hemos ganado dos veces, o sea, no hemos ganado en los minijugos, pero sí en la torre infinita, yo creo que ya con eso nos podemos dar por bien servidos. Voy a ir aquí a, ¿cómo se puede decir? Al lobby para que si quieren venir aquí conmigo pues se puedan despedir, ¿vale? Que venga, básicamente esto ha sido todo por hoy, tío. Nada, tío, espero que les haya gustado muchísimo el vídeo. En serio, tío, gracias por todo el apoyo que me dan, es que yo en serio me quedo aquí flipando, o sea, esta familia, tío, cada vez crece más y más y más. Es que, o sea, y lo que les digo, o sea, va creciendo muchísimo, muchísimo más, ¿sabes? Y eso, así que nada, déjenme en los comentarios qué les pareció este vídeo, si quieren pasar, si quieren salir en el próximo, de qué quieren que sea el próximo vídeo, si quieren que traiga algún nuevo juego, no sé, tío, déjenme aquí lo que quieran, ¿vale? Y aparte, revienten aquí el botón de like, ¿vale? Y evidentemente suscríbanse, que de esa forma me apoyan infinitamente. Y ahora sí que sí, yo soy Devaster Javi y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!